El año nuevo ya llegó y con él nuestras mejores ofertas. Compre hoy una nueva 2016 Ram Crew Cab con $12,000 en descuentos totales o el lujoso Cryst 300 por solo $329 al mes. Y también puedes elegir el Super Deportivo Challenger. Todos ellos con garantía de por vida, solo en Dos City, la única agencia hispana del Metroplex, donde con pasaporte y ITIN sales aprobado. Tu trabajo es tu crédito. Más de 1.000 autos a la venta cada día. Dos City de McKinney, donde usted tiene un amigo. ¡Gracias!